Bienvenidos a un nuevo culto de Elenita, donde traemos información de Identity 5 en español. Y les hago una mala noticia. En esta ocasión, el crossover de Identity 5 por Brungo Street Docs se ha pospuesto. No dieron una nueva fecha y la razón de que lo pospusieran es porque dice que hay defectos en el diseño del plan de este crossover. No sabemos si con esto se refieren a que tuvieron problemas con la otra empresa, si tal vez el diseño de las skins está mal hecho, si tal vez, no sé, el tiempo que se tenía que lanzar este crossover no era. Pero bueno, ahora solo queda esperar y desear de que realmente nos den una fecha próxima para el inicio de este crossover. Pero también nos podemos tomar como algo bueno, ya que nos dará tiempo para ahorrar en caso de que no tengamos suficientes esencias. En el caso de que sí se realice en esta season. Y nos da tiempo también de ahorrar un poquito más de inspiraciones o de conseguir el dinero en el caso de que estábamos pensando comprar la skin ese de la tienda. Pero bueno, la compensación por ahora será de 10 esencias amarillas o de memoria. Y nada más. Así que solo toca esperar a que nos den una nueva fecha. Tal vez se tarde, quién sabe. Espero que no lo pospongan dos meses porque entonces no tendremos contenido. Pero bueno, muchas gracias por entrar a este video. Cuídense, pórtense bien, suerte en sus ranks y adiós. Bye, bye. Chau. ¡Gracias!